El ritmo del cajón, festejo y marinera, más de 5.000 carmelinos, entre padres de familia, alumnos y público asistente, fueron testigos de la clausura del programa de vacaciones útiles de verano 2013, el cual organizó la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, que dirige el alcalde, Daniel E. Carrugue. De verdad que estamos muy contentos y agradecidos que hayan participado en los talleres de verano y las vacaciones útiles con nosotros. Dios los bendiga a todos ustedes, a su familia, a sus hogares, la bendición y la tranquilidad y la paz que necesitamos en Carmen de la Legua Reynoso, Villa, Señor Robilaro y todo nuestro país. De verdad, damos oficialmente por clausurada las vacaciones útiles y que siga la fiesta. Muchas gracias. Asimismo, la autoridad Gedín manifestó que estas vacaciones útiles fueron un éxito debido a la concurrencia de más de 3.000 alumnos inscritos en 50 cursos durante estos dos primeros meses concursos de año, con la presencia de renombrados profesores. Estoy casi observando las clausuras en dos municipios más y esta es una de las más apoteósicas, si se quiere. Felicitaciones a la gestión del doctor Edgar Rubio. Como parte del curso de modelaje, lindas carmelinas derrocharon belleza y estilo en la pasarela. La ocasión fue la asignatura más concurrida con 800 estudiantes, seguido de las clases de fútbol y volei, con 400 alumnos cada uno. Asimismo, los cursos de taekwondo, baile coreográfico, guitarra y ballet tuvieron una alta participación. Estos cursos no solo fueron dirigidos a los ingredidos de la casa, sino también para los adultos mayores. Para ellos, se aperturó cursos como aeróbicos, yoga, baile, terapia y tai chi, que contaron con un promedio de 40 participantes. Un gran pasacalle dio inicio a la clausura de las vacaciones útiles. En este curso participaron carros alegóricos, bandas de música, muñecos inflables gigantes, bailarinas integradas por el personal del municipio, danzas folclóricas con vistosos trajes típicos, así como la milenaria danza del dragón chino, personajes infantiles y el zumba carmelino. En cierre del evento estuvo a cargo de la pareja del momento, Sheila Rojas y el torero español Antonio Pabón, miembros del programa Combate, quienes fueron aplaudidos por el pueblo carmelino. ¡Les! ¡Por acá! ¡Muy bien! ¡Y cálmate la reguas! ¡Ah! ¡Súper más! ¡Muy bien! ¡Gracias!